La tarde en el 105.3 FM Estamos de vuelta con el radio transmisor en Sonar Ok, empezamos a escuchar el disco Aparecido el día de hoy La canción se llama Génesis El álbum OMS OMS es la canción que cierra al mismo tiempo Génesis, muy bien puesta Nunca mejor puesta Es la que abre el disco Y más allá de la disposición de Sergio Vega De reemplazar a Chi Chang en el bajo De la batería de Abe Cunningham Que ya es suficiente se ha hablado de él De la guitarra de Stephen Carpenter Que crea una suerte de contrapunto y contraste Con respecto a las voces de Chino Moreno Es probablemente el que más brilla Con esta atmosférica que de pronto es melancólica De pronto furiosa No es otro que el tetladista del grupo Y en este caso no solamente un tetladista Sino que los sintetizadores nunca habían fluido Con esta onda media como retro-vintage Que tiene este Génesis Que es el que arranca el disco Esa cuestión como acuosa Retro-futurista El paradigma está en Abe Cunningham Ojo con aquello Escuchas Génesis con Deftones En esta entrega del radio transmisor El paradigma está en Abe Cunningham 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que al final no está del todo mal. Funciona, eso es. Nosotros habíamos dicho que OM era efectivamente esta conducción que entendía la gente que sabe de sonido, de electricidad y todo eso. Pero también era bonito jugar con que había un doble sentido con el mantra. Pero Chino Moreno nos dijo que no. A todo esto Chino Moreno está en boca de tos. Estos días ha hablado de varias cosas que tienen que ver con el escuchar el new metal. No hay que avergonzarse de aquello. Sobre todo una movida a finales de los 90, principios de los 2000. Y habló de algo súper importante que es la salud mental. Y eso me parece que es un tema a tomar en cuenta y escucharlo con atención. Chino, una de las cosas que los diferencia a ustedes, a Deftones, de las otras bandas de metal o de rock. Es esta cuestión media progresiva. Es la atmósfera y también el sentimiento que se impregna en la música. Que es parte de la dinámica de Deftones. Que está incluso por encima de la canción en sí. Nos preguntamos si es que sueles trabajar más en base a esos conceptos que otros, digamos, no puramente musicales. Estaría de acuerdo contigo en que es uno de los aspectos más importantes de nuestra música. El tema de las atmósferas por encima de la canción en sí misma. Pero la manera en que trabajamos en la música siempre sale primero. Así que realmente yo no marco la dirección. Las voces siempre vienen luego. La canción a nivel musical, instrumental, como se podría entender, es la que me provoca una emoción. Y lo que intento es sumergirme en ella. Y expresar cómo la música me afecta, cómo me hace sentir. Es como una reacción a lo que estoy escuchando. Como mi trabajo es saber pintar. Pintar la música con palabras. Así que yo no marco el sentimiento, sino que reacciona al sentimiento. Creo que eso es parte también de la gracia de trabajar con Stephen Carpenter en tanto a este contrapunto. Hacer todo lo que sea colectivo. Cada uno responde a lo que hacen los otros. Es algo muy orgánico. Raramente hablamos antes sobre el tipo de canción. Es decir, es muy extraño que nos pongamos de acuerdo sobre el tipo de canción que vamos a componer o que vamos a hacer o la que vamos a tratar. Al final todo se trata de la manera en que reaccionamos a los temas y a esta composición colectiva orgánica. Escuchas en esta entrega de este radio transmisor una de esas grandes canciones junto a Error que ya va a sonar en cosa de minutos. Y tiene ya un título sugerente para la gente que está metido en este tipo de literatura. Y supongo que algo, pero como las letras de Chino Moreno son tan ambiguas. Le puse atención a la letra, pero no me sonaba como los mundos de Urantia como lo hubiera pensado de manera más literal. Pero esa es parte de la gracia de Chino. Escuchas Urantia y Error, especial de Deftones, celebrando el lanzamiento el día de hoy del disco OMS. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 En todo caso Empty Gracias por ver el video No We No We 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Sonar FM. En unos segundos... Seguimos levantando la señal del radiotransmisor. Volvemos escuchando el nombre de la canción que le da al disco su denominación OMS y que también es el cierre del álbum. No se fijen hacia atrás, no comparen con Diamond Eyes o con Coin Noyacan o Gore en tanto que sea mejor. Es Deftones, simplemente déjense llevar en el radiotransmisor. ¡Suscríbete al canal! 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 Guitarras y contenidos para la generación Sonar. Estás en el radiotransmisor con Alfredo Levín. Me gustó eso que dijo Chino Moreno estamos escuchando OMS la canción del mismo nombre acerca de que este tema como es el que cierra el disco es el que mira a Deftones en retrospectiva en este disco y en toda la carrera que ya suma 25 años de la banda de Sacramento que el día de hoy lanzó un nuevo álbum y nos alegramos por ello seguimos escuchando Chino pero ahora queremos salirnos del tema de OMS del disco y aprovechar de comentar otras cosas que por ejemplo estábamos hablando de que vocalmente él es un prodigio y en YouTube hay un video de estos entrenadores vocales estos vocal coaches con un tutorial sobre cómo cantar como Chino Moreno y me llamó mucho la atención porque ponía énfasis en la técnica es decir, en cómo respirar y cosas así pero sinceramente para nosotros chinos pues suena como un cantante muy expresivo y que de pronto no tiene tanta técnica alumbranos a ese o en ese respecto no tengo una manera de hacer las cosas como una técnica la verdad es que no tengo ninguna fórmula no sabría cómo enseñarme a cantar como lo hago y tampoco he tomado lecciones de canto mi voz suena a mí porque es mi voz no es que lo vea mal pero nunca me he sentido cómodo con alguien enseñándome cómo tengo que cantar tengo miedo de que me anularía mi instinto me cambiaría mi estilo probablemente no sea así no sea tan cierto pero ayúdame en esto que nunca he tenido como intereses de hacerlo como en buscar por ese lado al fin y al cabo he llegado aquí hasta acá donde estoy haciéndolo como lo he hecho todos estos años les dije que chino es como que le baja le baja el nivel de la aguja a todo a todo lo que nosotros podríamos pensar cuando lo queremos comparar con Patton pero también Patton tiene una visión muy visceral con respecto a cómo cantar simplemente yo encuentro que son esas gargantas esas cuerdas vocales privilegiadas y el nivel de emoción de chino es lo que hace que la interpretación de pronto las clases o los vocal coaching lo podrían arruinar chino siempre nos ha parecido que en la música de Deftones hay un nexo de unión con las drogas queremos hablar de las drogas porque a todo el mundo le interesa si alguna vez lo has hecho explícito en las letras o a veces con esa ambigüedad o en el título como White Pony pero me gustaría o nos gustaría saber cuál ha sido la relación del grupo con las drogas han experimentado con ellas para crear de modo consistente aún sabiendo el riesgo que puede suponer creo que muchos músicos si son sinceros han experimentado con drogas lo han dicho y otros no no creo que en nuestro caso hayamos abusado acudido a las drogas en primer lugar para eso como para poder experimentar y hacer música pero todo hemos pasado por fases en las que hemos estado consumiendo tanto colectiva como individualmente un poco más de la cuenta o un poco menos y hemos seguido nuestro propio camino personalmente personalmente me alegro que no formen parte de mi vida ahora me siento aliviado porque lo peor es que hubo un punto a mitad de nuestra carrera quizás ese que mencionas del White Pony en el que yo tenía esa imagen dilución esa imagen equivocada de que tenía que estar un poco loco para poder crear pero eso es una narrativa super falsa y perversa durante años tenía miedo de no poder crear si estaba sobrio o completamente presente como no estaba del todo ido como con las drogas pero creo que cuando consigues quebrar esa idea te das cuenta de que puedes ser más creativo y ser más lúcido en todo lo que haces aquí ustedes se van a sentir muy identificados cada vez que haces algo drogado y te parece buenísimo en ese momento al día siguiente lo escuchas y piensas ¿pero qué es esa mierda? supongo que puedes hacer algo brillante estando drogado pero quien dice que no quizás lo hubieras hecho igual sin drogas al final las drogas han estado ahí pero creo que nunca nos han marcado el camino por lo menos hablando Chino Moreno en representación de Deftones escuchamos Nirvana escuchamos Minerva casi cerrando esta entrega gracias Chino gracias Pancho gracias Jordi y a toda la gente que ha estado conectado en la señal del radio transmisor en el arroba sonar FM y sonar FM punto CL Deftones Chino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!